Bienvenidos a la consulta del Dr. McGrathen, Enfermos de lo Macabro. Antes de empezar recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. El slasher es uno de los géneros favoritos de los enfermos de lo macabro. Durante los 80, después del éxito de La Noche de Halloween y Viernes 13, aparecieron infinidad de copias a cada cual más ridícula. Su bajo coste, pocas localizaciones, actores jóvenes desconocidos, guión simple, tetas y sangre, las convertían en rápidamente rentables. Pero al llegar los 90 el género ya estaba quemado, pero por suerte apareció un guionista listillo que con un par de guiones consiguió volver a poner el género de moda. Aquí un repaso de los 5 slasher imprescindibles de los 90. Cherry Falls es el típico pueblo donde nunca ocurre nada, al menos hasta hace 25 años, cuando alguien mató a alguien y ahora el muerto vuelve con ganas de venganza. El resucitado decide cargarse a todo aquel que sea virgen. ¿Y qué deciden los chavales del instituto? Pues montar una orgía. Matas a dos pájaros de un tido. Te salvas de la muerte y encima te llevas una alegría para el cuerpo. Pelí independiente con Brittany Murphy e injustamente olvidada. Sé lo que hicisteis el último verano. Si bebes, no conduzcas. Y si conduces, no mates a nadie. O este volverá con ganas de venganza. Y vestido de pescador. Guión de Kevin Williamson adaptando la novela del mismo título de Lois Duncan, que se convirtió en un pepinazo gracias a su reparto lleno de jóvenes promesas del momento. Ah, y escotes. Muchos escotes. Film simple, pero efectivo. Que inició una franquicia que murió en su tercera entrega por desgana. Ganas de dedicarle un vídeo a la original. Si te gusta la idea, déjalo en los comentarios. Leyendas urbanas. ¿Sabes la leyenda urbana esa de Ricky Martin, el perro y un pote de mermelada? No. Búscalo en internet y flipa. Pero antes, mírate esta película. En la universidad, un loco va matando a sus víctimas utilizando leyendas urbanas como leitmotiv. La verdad, súper atmosférica, con momentos deliciosos y un final espectacular. Por no hablar de su reparto lleno de estrellas. Una de mis favoritas sin lugar a dudas. Además, tiene un camión Robert Englund. ¿Qué más se puede pedir? Scream. Contigo empezó todo. Ya le he dedicado un vídeo a la saga, pero se merece que hablemos de ella para siempre. Aquí una joven mojigata se ve acechada, y de paso sus amigos, por un tipo disfrazado de fantasma. Metiendo las narices, una reportera sensacionalista, un ayudante del sheriff patoso y un amante del cine de terror que trabaja en un videoclub. Todo con sentido del humor y una de las secuencias de inicio más impactantes de las últimas décadas. Guión de Kevin Williamson y dirección del maestro Wes Craven. Destino final. ¿Te imaginas que el asesino es la mismísima muerte? Un guión descartado de The X-Files acaba convirtiéndose en una de las sacas más apreciadas del género. Un chico tiene una visión del accidente que sufrirá el avión en el que van a subir con sus compañeros. Su reacción hace que ellos se queden en tierra y solo despegar este vuelo 180 explota. Han jodido los planes de la muerte. Y esta decide acabar su trabajo. Muertes súper rebuscadas y mega divertidas y crueles. Un 10. ¿Cuál de las 5 es tu preferida? ¿Crees que me he olvidado alguna? ¿Prefieres a Jennifer Lockhewick o a Sarah Michelle Gellar? Escríbemelo en los comentarios, márcate un like y suscríbete. Pronto nuevo vídeo. Hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.